...donde necesita, con Valencia, su Armenia... ...baila conmigo señorita... ...despedida a Carlos Irges en su tierra... ...justo antes de poner rumbo a Ereban... ...al Festival de Eurovisión Junior 2022. En un sitio muy especial para él, su colegio... ...y arropado por sus amigos y amigas... ...Carlos ha compartido sus sensaciones... ...a pocos días del certamen... ...el 11 de diciembre, en la capital de Armenia. Creo que lo tenemos todo preparado... ...pero todavía nos tenemos que seguir preparando... ...para que cuando lleguemos a Armenia... ...y empecemos con todos los ensayos, quede genial. Señorita, con ritmos latinos y urbanos... ...tiene muchos ingredientes, aseguran... ...para conquistar el mini micrófono de cristal. Yo creo que es una canción luminosa... ...muy inspirada en toda esta luz mediterránea... ...que tanto gusta afuera... ...es una canción muy bailable... ...con esos ritmos latinos que gustan muchísimo. Te lleva la ñ de España, señorita... ...y naturalmente, pues es lo que tantas veces... ...nos han reclamado en Eurovisión... ...el resto de Europa, ¿no? ¿Cuándo vais a traer esa música que triunfa... ...latina también en España, música urbana? Pues ahí lo lleva. Las votaciones se abrirán el 9 de diciembre... ...en la web oficial del festival. Y es muy importante porque... ...el 50% de la nota final de Carlos Ijes... ...saldrá de ese televoto. Y recordar, una y otra vez... ...es que España se puede votar por España... ...así que, vota por Carlos Ijes. RTVE se vuelca con la apuesta por Eurovisión Junior... ...también en su programación. Durante toda la semana habrá un programa especial... ...en Clan... ...y además, el 11 de diciembre... ...no se pueden perder la gran final... ...en la 1 de Televisión Española... ...en RTVE Play... ...con programación especial por delante y por detrás... ...y en el Canal Internacional. Todo en RTVE Española. La que quieres... ...la que tú quieres. Señorita, ya ha puesto a bailar a toda Europa... ...a través de las redes sociales... ...hoy sus compañeros y compañeras de clase... ...se han sumado a la coreografía. Y para terminar, la última paella valenciana... ...antes de volar a Armenia. Cuenta Carlos que lleva todo el mes de noviembre... ...trabajando muy duro para dejar el pabellón bien alto... ...y disfrutar de su sueño. Tiene ganas de vivir una experiencia que dice... ...nunca olvidará. Os espero a todos en Erevan. ¡Súbalo! Yo contigo...